Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer, la virgen está alabando Y teniendo en el romero los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer, la virgen se está peinando Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer, la virgen está alabando Y teniendo en el romero y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer ¡Gracias! 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 05 Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Gracias por ver el video.